Hey baby no, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Hey baby no, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición Yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales Con los mismos errores de siempre Baby no, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni la conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Úsame, úsame, úsame Hazme tuyo, dale, bésame Como en el colegio vamos a aprender Quemando vemos el amanecer Y salí un tún tún cano azul Yo con los ojos rojos Se te cerca la boca Y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi, tú mi Antonella Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Siempre mi nena Hey baby no, oh 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 No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh 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 Estoy perdido en el azul de tus ojos Hey baby no, no oh oh No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh 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 Estoy perdido en el azul de tus ojos Yeah, oh 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 Be on the drums Be on the drums Be on the drums, be on the drums, be on the drums Be on the drums, be on the drums Yeah, Pablo Holonga Lenita Bares, baby Big Leas Ando con Pablo Holonga Los blanquitos preferidos De todas las bebés Of the drums Nos quedamos con Valentina Brrrrr Yeah This is the Hollywood Squad Yeah No Gracias por ver el video.